como podemos observar esta es la etapa principal del libro tenemos el título de dicha novela el almacén de las palabras terribles a nuestro costado encontraremos el nombre de la editorial que es el del vives hablaremos un poco sobre la autora que se llama Elia Barceló hablemos un poco de la biografía de la autora Elia Barceló nació en 1957 España estudió filología anglogermánica e hispánica es profesora de literatura hispánica estilista y literatura creativa la escritura siempre ha sido su pasión y se ha dedicado a casi todos los géneros aunque siempre siente de predilección por la ciencia ficción siendo este el género de la autora más destacada de las letras españolas ha publicado novelas ensayos y más de 20 relatos en revistas españolas y extranjeras sus obras han sido traducidas al francés catalano italiano y al esparto desde 1997 escribe para jóvenes entre sus obras más destacadas está sagrada consecuencias naturales el mundo de share entre otras esta novela cuenta al final con un epílogo que sirve para denominar aquello que cierra una exposición es una recapitulación sobre un tema del cual se ha hablado extensamente a modo de conclusión la historia de esta novela comienza cuando tala el cual su nombre completo es natalia castro díaz una chica de 12 años que al salir del colegio se encuentra con un señor mayor el cual le hace recordar mucho a la fotografía de su difunto abuelo él le pregunta por qué se encontraba llorando al ir leyendo a la novela se abre el interrogante si este hombre era dios o el destino debido a que entablaba una conversación sobre el cual podía resolver el problema de italia que si bien sabemos las palabras no se pueden deshacer el anciano sigue preguntando por qué se encuentra así lo cual ella responde estoy triste porque le he dicho a mi madre que se fuera y que nos dejara en paz y ahora se ha ido para siempre por mi culpa ana díaz mamá de italia y diego esposa de miguel era muy amigable y trabajadora conformaban una muy linda familia pero llena de conflictos por otro lado diego el hermano de italia tenía 20 años era estudioso y amigable su mejor amigo se llamaba pedro este señor mayor de edad es decir el anciano le dice a talia que hay un lugar que queda fuera de la ciudad y que la única manera de acceder era ir en tranvía yendo por la zona industrial es el lugar donde ese señor convencido decía que ya había estado anteriormente y le llamaban el almacén de las palabras terribles talia emprende su viaje rápidamente convencida y con la esperanza de que va a remediar esas palabras y se dirige a dicho lugar casualmente al subirse al tranvía se encontró a un chico y este chico era pablo pablo tenía barba pelo rubio ojos azules y era atlético tenía 20 años y su mejor amigo era jaime y su amiga era yolanda pero él también le había dicho palabras terribles a su amigo jaime ya que jaime había comenzado un noviazgo con yolanda la cual era ex novia de pablo y es por ello que él se sintió traicionado y le dijo palabras terribles del cual ahora se arrepiente pablo y italia se bajan en el mismo sitio y eso le parece raro a ella porque ambos toman las mismas calles y las mismas direcciones para ir hacia el mismo sitio la fábrica abandonada pablo le comenta a ella que él también había hablado con ese anciano y que lo había guiado justamente hacia ese lugar el acto siguiente es el que lo lleva a entrar juntos al entrar se encuentran con sus guías que no eran humanos tenían una apariencia de ángeles con cabeza y con túnicas negras ellos le preguntaron si eran ángeles pero ellos lo negaban todo el tiempo por otro lado en el hospital es decir en el aquí donde se encontraba el doctor guerrero un buen ser humano que atiende a pablo y atalia junto a la enfermera tere los cuales se encontraban en un estado de coma pero luego al ir transcurriendo a la historia llegan los padres de pablo elena y fernando elena era una mujer siempre arreglada de nacionalidad argentina la cual estaba divorciado de fernando fernando tenía otra familia en los estados unidos y decide llevar al doctor galtieri lo cual no era muy buen ser humano era muy en respetuoso y tenía muy poca fe el ambiente de esta trama ocurre en el almacén de las palabras en esta fábrica abandonada donde se encuentran los guías de pablo italia cerca de la época de verano en el país de españa desde mayo hasta junio del próximo año como así también en el aquí en el hospital provincial de españa mientras tanto talia y pablo se encontraban en el allí es decir en el almacén de las palabras terribles donde podían encontrar como archivos todas las palabras que habían dicho las palabras buenas las palabras malas las palabras ultramente terribles las palabras amigables etcétera sus guías siempre los guiaban y les decían que ellos tenían la posibilidad de traducir esas palabras pero no deshacerlas el tiempo y el espacio esta novela se encuentran estructurados de una manera muy particular como dijimos anteriormente el aquí y el allí esta división se ve reflejada en la manera de titular los diferentes apartados de los capítulos y supone el relato de dos historias que relatan de forma paralela esta novela está dividida por 18 capítulos el cual nos encontraremos el allí y el aquí en el aquí nos encontraremos la realidad que el tiempo justamente transcurre los meses que talia y pedro están en coma en el allí es decir en el almacén de las palabras el tiempo no existe siempre es siempre se trata de un tiempo interior el del aprendizaje el que cada uno de ellos debe realizar aprendiendo a utilizar las palabras ya sea traduciéndolas aprendiéndolas a utilizar observando cuáles usaron como cuchillos y cuáles usaron como flores y conociendo sus efectos y consecuencias talia en una de sus tantas conversaciones le hace una pregunta a su guía la cual le responde las palabras humanas aunque imperfectas sean son hermosas talia un cuchillo también es hermoso depende de ti si lo utilizas para cortar una gasa de pan o una garganta en este caso te puede ayudar a vivir y en el otro te mata la novela pertenece al género fantástico ya que aparece un conjunto de personajes y relaciones humanas descripta en forma realista y en situaciones cotidianas de repente aparece un hecho sobrenatural está descrita en prosas y en forma de párrafo el narrador es omnisciente esto quiere decir que sabe todo lo que le sucede a los personajes lo que piensan y harán no es parte de la historia está contada en tercera persona gramática el poder del lenguaje de las palabras las dificultades que surgen en la relación entre padre e hijo la amistad y el amor el crecimiento y el proceso de maduración estos temas dieron paso al conflicto humano que se plantea en la novela el conflicto abordado fue las dificultades que surgieron en las relaciones de familia a causa de una mala comunicación este es el deterioro como interno o externo ya que los personajes luchaban contra sí mismo y también contra los demás la enseñanza que nos deja esta novela deja primero hacer una exploración de las distintas formas de relaciones entre los seres humanos dejando constancia clara de los problemas que pueden surgir cotidianamente pero también abriendo una puerta a la superación de conflictos gracias al buen uso de las palabras este libro puede recomendarse para leer en un séptimo grado donde ayudaría mucho a manejar las emociones de nuestros alumnos nuestros pares y nosotros mismos ya que las palabras no se pueden deshacer pero sí, como dijimos anteriormente se puede aprender a usarlas correctamente o a traducirlas gracias gracias Gracias.